de las noticias lo que usted que se ha registrado en Barranca Bermeja en las últimas horas a continuación los invito para que conozcamos nuestros titulares en las últimas horas la policía nacional dio captura a un hombre de 49 años de edad sindicado de abusar sexualmente de una menor de 14 años de edad su propia sobrina en este caso en este caso las autoridades lo pondrán a disposición de un juez para que defina su situación jurídica por este hecho y en otras noticias la electrificadora de Santander anuncia el cierre de la planta eléctrica de Termo Barranca según la ESA es inviable financieramente estas y otras noticias las estaremos desarrollando durante la presente emisión Así quedó este hombre momentos en el que fue detenido por la comunidad cuando pretendía hurtar un establecimiento comercial en el sector de La Porra en varias oportunidades el sujeto había intentado entrar al negocio dedicado a la fabricación y venta de vidrios dos hombres fueron capturados por el delito de porte y tráfico de estupefacientes y dos más acusados por hurto en Barranca Bermeja por medio de la modalidad de raponazo director ejecutivo de la Asociación de Pescadores Artesanales del Magdalena Medio habló para Enlace Noticias sobre la conformación de mesas de trabajo para reactivar la pesca artesanal en esta zona del país Este fin de semana está prevista una nueva jornada del Club 2030 se trata de la Lechetón iniciativa que busca llevarle este alimento a niños de escasos recursos de la Comuna 1 de Barranca Bermeja Agencia Colombiana de la Reintegración y Fundesmag entregaron esta tarde instrumentos musicales a niños de la Comuna 6 de Barranca Bermeja esta jornada se adelanta para prevenir el reclutamiento de menores En los deportes el barrio Aguas Claras cuenta con el único escenario para la práctica popular del tenis en la ciudad Hace 35 años esta cancha fue construida por una empresa privada Y al cierre del 1 de Agosto al 26 de Septiembre están abiertas las inscripciones para el 31º Festival del Río Grande de la Magdalena en sus 6 categorías Este año será homenajeado el maestro Adolfo Pacheco con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Lidre en Limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de la información La policía del Magdalena Medio capturó en el barrio Mareugenia a un hombre de 49 años de edad quien según denunció la familia había abusado sexualmente de un menor de 14 años de edad Su víctima fue su propio sobrino Los hechos en los que se responsabiliza al sujeto se registraron en abril de 2015 Un año y dos meses después fue detenido el posible responsable Este sujeto se le solicita antecedentes y le presenta actualmente el delito de acto sexual de acceso carnal abusivo con menor de 14 años La captura se logró gracias a la denuncia que en el momento de los hechos hicieron familiares del menor de 14 años de edad abusados sexualmente por el hombre de 49 y quien sería su propio tío Este es un hecho que se registró el año pasado con un menor precisamente de 14 años quien era su sobrino y al momento de estar a solas con el menor cometió el acto en el momento en que su señora madre no se encontraba con él Autoridades de policía recomendaron a padres de familia de cara al cuidado de sus hijos a personas de confianza y responsables al tiempo que indicaron que es importante identificar el comportamiento de las mismas debido a que lamentan que casos como estos se registren y donde se involucra al mismo núcleo familiar Los hechos ocurrieron en el barrio Coral indicare que fue el año pasado en el mes de abril cuando se presentaron estos hechos aquí es importante recomendar a los ciudadanos sobre todo a los padres de familia no dejar en un momento descuidado pues nuestros hijos realmente la mayoría de los casos la mayoría de los casos de este tipo se están presentando con familiares en lo corrido de 2016 46 personas han sido capturadas por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad en Barranca Bermeja y dos hombres fueron capturados por el delito de porte y tráfico de estupefacientes y dos más acusados por hurto en Barranca Bermeja por medio de la modalidad de raponazo estos dos jóvenes de 20 años de edad se suman a las 306 personas que en el primer semestre del año han sido detenidas por el delito de hurto inmediatamente las patrullas de vigilancia del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes pues actuaron de acuerdo a las características logrando la captura de estas dos personas al momento de practicar el registro a las personas se les halló el bolso un bolso y en ella pues un celular y unos documentos que anteriormente habían sido objeto de hurto a una ciudadana los presuntos responsables fueron detenidos en flagrancia momentos en el que cometían un robo a través de la modalidad de raponazo en el barrio Las Granjas Las dos personas al movilizarse en motocicleta pues el raponazo es el factor predominante con este tipo de delitos parte de esta ciudadana que denunció ese hecho si lo identifican por favor para que también se acerquen a la Sijín para que denuncien estos hechos de hurto esto hace que estas dos personas pues queden a buen recaudo en otros resultados operativos las autoridades incautaron de 50 dosis de estupefacientes en el barrio Versalles como una seis de la ciudad en esta ocasión dos hombres de 24 y 26 años de edad llevaban en su poder 25 gramos de marihuana e igual cantidad de gramos de base de coca y les fue retenida una motocicleta en la que se movilizaban y comercializaban los alucinóqueros en diferentes sectores del municipio justamente por llamado de la comunidad al informarnos de que había dos personas sospechosas las patrullas de vigilancia proceden a identificar dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y al registrar a estas dos personas pues se les halló cierta cantidad de sustancias psicoactivas 894 mil kilogramos de estupefacientes se han recuperado en esta zona de Santander y un hombre fue detenido por la comunidad cuando pretendía hurtar un establecimiento comercial en el sector de La Porra en varias oportunidades el sujeto había intentado ingresar al negocio ubicado dedicado a la fabricación y venta de vidrios en este sector aunque dueños del establecimiento comercial no quisieron hablar en cámaras expresaron que esta no es la primera oportunidad que delincuentes hacen de las suyas en ocasiones anteriores ya habían ingresado hurtándole varios elementos sin embargo al parecer los mismos que los tenían azotados fueron hoy capturados por su propia cuenta testigos del hecho así narraron lo sucedido bueno pues yo venía de mi trabajo ya rumbo hacia la casa cuando vi el grupo de gente que había aquí aproximadamente como unas 20 personas que me dejé a mirar y el muchacho que lo tenían ahí todo reventado se pregunta que se metió aquí a algún taller y el dueño del taller lo encontró en el patio robando y le dio que con una macheta le dio unos planazos o con una varilla porque estaba reventada la cabeza los hechos ocurrieron hacia las 8 y 30 de la mañana en un céntrico y reconocido sector de la ciudad ubicado en La Porra por donde según comerciantes y residentes de día y de noche la delincuencia no da tregua uno pasa tipo medio día en las horas de la noche y aquí en este sector esos rondean esos ladrones como hemos dicho primamente ya había usted como sale una rata de un rincón el hombre quien en un principio fue retenido por la comunidad finalmente fue capturado por la policía lo tenían ahí y habían llamado a la fuerza pública pero se demoraron en llegar como mínimamente unos 20 minutos en Barranca usted pasa tipo medio día y desde que esto esté solo aquí la roban si usted pasa tipo 6 de la tarde la roban de noche usted no se puede meter por aquí tipo 6 y media 7 o 8 de la noche porque ya la traca le quitan lo que usted lleva usted es horta de todo reconocen que no solo esta zona es azotada por los robos sino toda la ciudad hecho que les preocupa y llaman la atención de autoridades para garantizar la seguridad y en otras noticias la electrificadora de Santander confirmó el cierre de operaciones de la planta eléctrica termobarranca esa analizó que financieramente esta no es viable la decisión se tomó el viernes anterior en junta directiva y en la que se determinó que la planta termobarranca la cual funcionó desde el año 1970 y que tenía una capacidad de 91 megavatios no va más el grupo empresarial luego de un análisis se encontró con que esta no era viable financieramente y no se podía mantener su operación la ESA anunció que el equipo de trabajo de termobarranca será reubicado en otras áreas de la empresa como muestra el compromiso y gratitud por el talento humano el cierre completo de la planta se hará en el transcurso del segundo semestre del 2016 una vez se cumplan los requisitos normativos y se garantice la seguridad de las instalaciones y este fin de semana está prevista una nueva jornada del Club 2030 se trata de la Lechetón iniciativa que busca llevarle este alimento a niños de escasos recursos de la comuna 1 de Barranca Bermeja una nueva jornada de Lechetón ha programado para este fin de semana el Club 2030 de Barranca Bermeja en principales establecimientos comerciales de la ciudad se recibirá la contribución de los barranqueños bueno en esta ocasión en la sexta versión de la jornada de Lechetón que es una jornada nacional y una jornada también que se lleva a nivel internacional vamos a empezar a trabajar nuevamente en el recaudo de leche Pedro para los niños que tanto necesitan de nuestra ciudad bueno vamos a estar ubicados en Almacén El Éxito vamos a estar ubicados en La Quinta y en Más Por Menos eso va a ser el día sábado 2 de Julio durante todo el día la idea es que invitamos a todos los barranqueños a que se hagan parte se vinculen de esta campaña porque con esta campaña vamos a poder complementar el valor nutricional que tienen en el almuerzo que reciben los niños en los hogares e incluso en nuestra propia ludoteca el llamado se hace desde este club de servicio para que los buenos corazones se vinculen con esta campaña que se cumple anualmente en Colombia y estoy invitando a todos los amigos de Barranca Bermeja jóvenes empresas que se quieran vincular con nuestra Lechetón estaremos este 2 de Julio en El Éxito La Quinta Más Por Menos los esperamos porque uno nunca se enaltece tanto como cuando se arrodilla para ayudar a un niño invito a todos los barranqueños para que nos apoyen y ayuden a los niños que más necesitan comer tomar porque ellos no tienen los invitamos el sábado 2 de Julio en La Quinta Más Por Menos y El Éxito Se espera recoger más de mil litros de leche en una jornada que irá más allá del próximo sábado Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo INAP nuevos programas en logística portuaria logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional matricúlese ya y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región estas y otras informaciones de Enlace Noticias usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com visítenos y al mal tiempo buena cara desde 1994 Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja momento para hacer nuestra primera pausa pero ustedes no se muevan que ya regresamos con más información Enlace Noticias Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios No se transforme abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual tasas increíbles subimos las tasas en todos los plazos visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito sea un profesional de éxito elija bien estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI educación de calidad Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas domos en policarbonato y celorrazos en pbc contáctenos aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las super ofertas en más por menos del 18 de junio al 4 de julio en el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia en el proyecto La Libertad no solo inviertes también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas con el subsidio Mi Casa Ya obtiene los beneficios para llegar a la libertad Calígrafos Tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70% aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial Hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de esa 125 años denominando a Santander gran celebración del mes del padre en la quinta de Torcoroma y del parque por compra de productos Gillette o Pantene participa en el sorteo de 5 micro componentes LG el próximo 30 de junio autoservicio la quinta siempre te da más Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México por cada 37 mil compras participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya Conviértete en un gran chef Estudia cocina y fotografía en Colombia College Aprende con los mejores Inscripciones abiertas Llama ya al 620-2220 Unioriente Certificación en calidad y registro SENA Matrículate en Administrativo en contabilidad Instrumentación y automatización Seguridad vial y movilidad Y soldadura por arco Conoce nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Continuamos con más información en Enlace Noticias El gerente de la empresa Transansilvestre Jorge León denunció amenazas en su contra por parte de un miembro de la empresa Cocho Férez Los roces se dan según el dirigente por la elección del nuevo contratista del convenio de transporte escolar para la ciudad Según el afectado todo empezó luego de que él liderara algunas denuncias sobre posibles irregularidades adelantadas por el contratista del convenio del transporte escolar que tiene a su cargo la empresa Cocho Férez Me abordó un grupo de personas aproximadamente unas ocho personas entre ellas el señor Javier Rodríguez El señor Javier Rodríguez me dijo que él había liderado el cambio del gerente en Cocho Férez Él me dijo que si el convenio escolar lo ganaba Cotzen conmigo llegaban hasta las últimas consecuencias Cabe destacar que en esa ocasión luego de un proceso que ordenó el alcalde de la ciudad Darío Echeverry quien pidió que para la renovación del contrato del servicio de transporte escolar se hiciera democráticamente entre las empresas locales se han presentado algunos roces pues el gerente de Transan Silvestre Jorge León afirma y reconoce que votó a favor de la empresa Copsen para que se quedara con el respectivo contrato como nosotros como nosotros hemos tenido unas situaciones unas diferencias unas pequeñas diferencias con Cocho Férez a mediados de los años que han pasado pues estas diferencias se han profundizado entonces al ver que hay muchas diferencias y el sentir de muchos de los socios aquí de Transan Silvestre pues decidimos mirar la posibilidad de que se pueda cambiar de operador León se siente intimidado por lo que dijo que en el caso de que le llegue a pasar algo a él o a su familia señala al implicado como el primer responsable El señor Javier Rodríguez dañó la tranquilidad y la paz mía y de mi familia entonces quiero decirle al señor Javier Rodríguez que también se la dañó él porque toda la comunidad de Barrancarme ya sabe que el señor Javier Rodríguez que trabajó en Cocho Férez me amenazó a mi familia y a mí El gerente de la reconocida empresa de la ciudad ya instauró la respectiva denuncia por amenazas en su contra ante la fiscalía Y el gerente de la empresa de transporte público Cocho Férez desmintió amenazas contra directivos de la empresa San Silvestre Cocho Férez de nuevo es el administrador del convenio del transporte escolar El gerente de la empresa Cocho Férez Orlando Duarte ha respondido a las versiones de presuntas amenazas de muerte contra un directivo de la empresa San Silvestre por la administración del convenio de transporte escolar Nosotros tuvimos conocimiento el día de ayer que teníamos una reunión de las empresas que formamos parte del convenio íbamos a decidir quién seguía como operador del mismo y conocimos unas denuncias que hizo ahí el señor Jorge Ormiga con relación a unas amenazas que le habían hecho en ese sentido Luis Rodríguez es un señor que trabajó para Cocho Férez administrando los carros propios de la empresa no es asociado y los señalamientos que ha hecho el señor Ormiga pues no tienen absolutamente ningún asidero porque Cocho Férez y Orlando Duarte son una empresa y una persona muy seria con trayectoria y en ningún momento hemos hecho ese tipo de acciones ni mucho menos mandarlas a hacer Duarte ha indicado en las noticias que él mismo la ha reclamado al gerente de San Silvestre por estas indicaciones Sí, incluso tuvimos una discusión muy álgida porque el señor Ormiga trató de señalarme a mí que yo era el responsable de esta situación cuando la verdad son temas muy muy ajenos a la situación La empresa Cocho Férez en última fue la favorecida con el nuevo convenio escolar que tiene un costo de 5 mil millones de pesos por un periodo de 4 meses Se dio una discusión porque había muchas inquietudes de las empresas que participan en el convenio y se decidió al final que Cocho Férez seguía siendo el operador del mismo El gerente Duarte expresó que la empresa Cocho Férez cumplirá a cabalidad con este convenio El director ejecutivo de la Asociación de Pescadores Artesanales del Magdalena Medio habló para Enlace Noticias sobre la conformación de mesas de trabajo para reactivar la pesca artesanal en esta zona del país Enlace Noticias dialogó con el director ejecutivo de la Asociación de Pescadores del Magdalena Medio Aso Pesam sobre las mesas de trabajo que se han instalado en esta zona del país Hemos conformado la mesa de pesca del río Magdalena con cuatro organizaciones regionales está FECOLPA está SOPEZAN FEPANMAC está la Federación del Caribe con las cuales nosotros estamos buscando integrar este proceso para unificar criterios frente a todo lo que se tiene que ver en la recuperación de la pesca artesanal en el río Magdalena Si bien se habla del proyecto de navegabilidad del río Magdalena que lo hace Nabelena en la actualidad nosotros estamos trabajando de la mano con COR Magdalena y muchas alcaldías de la región mirando de que se pueda hacer una inversión en recuperación de la conectividad río Ciénaga que es la que puede permitir la recuperación de la pesca artesanal ya que a muchos de estos cuerpos de agua de estos cuerpos cenagosos no está entrando el agua del río Magdalena Lo propio se ha hecho con los pescadores del río Sogamoso También trabajamos lo que es la mesa de pesca del río Sogamoso una pesca digamos perdón una mesa de pesca territorial la cual analizamos lo que tiene que ver con el plan de manejo ambiental lo que es meter las políticas en las líneas de pesca en los planes de desarrollo estamos trabajando también lo que es un documento de proyecto de acuerdo municipal para que se pueda constituir en una política pública todo esto lo hacemos a nivel del Sogamoso pero también lo estamos buscando a nivel del río Magdalena Se espera que con el apoyo de CORE Magdalena la pesca artesanal vuelva a revitalizarse en esta zona de Colombia se cumple a esta hora en las instalaciones del Club Infantas la asamblea convocada por la Unión Sindical Obrera Uso temas centrales sistema de salud y proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja por ahora esta es información que está en desarrollo más adelante estaremos ampliando con nuestro director de noticias los detalles de lo que es esta actividad en otras noticias la agencia colombiana de la reintegración Fundesmag entregaron esta tarde instrumentos musicales a niños de la comuna 6 de Barranca Bermeja esta jornada se adelanta para prevenir el reclutamiento de menores una nueva jornada se ha cumplido este miércoles por parte de la agencia colombiana para la reintegración en esta oportunidad ha hecho entrega de instrumentos musicales en asocio con Fundesmag Fundesmag ha venido trabajando con tejedores de sueños desde el año antepasado a través de algunas actividades de voluntariado específicamente hemos trabajado con los niños en actividades como de recreación de acompañamiento de traer refrigerios sobre todo espacios de compartir con los niños y hoy pues es muy gratamente estamos invitados a este lanzamiento nos parece fabuloso la entidad que ha recibido este beneficio ha mostrado su complacencia por la iniciativa pues gracias a Dios ha sido beneficiada con el programa Man Bruno va a la guerra es un proceso que iniciamos desde el noviembre del año anterior y hoy se nos hace entrega de 24 instrumentos musicales para que la fundación exista el seminero musical que va a ayudar a que los niños de este sector y de los sectores aledaños se vinculen al programa y utilicen adecuadamente su tiempo libre la jornada se ha desarrollado en el sitio conocido como la coquera en el nororiente de la ciudad Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50% matriculate ya y se cumple a esta hora en las instalaciones del Club Infantas la asamblea convocada por la Unión Sindical Obrera Uso temas centrales el sistema de salud y el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja cabe recordar que hace pocos días también se realizó una movilización en el tema de salud para rechazar el nuevo modelo que pretende implementar Ecopetrol en materia de salud para todos las personas que son beneficiarias en este caso de la policlínica aquí en Barranca Bermeja de igual forma están pidiendo por la modernización de la refinería y este importante proyecto vital para el desarrollo del puerto petrolero esto se realiza en el salón Cusiana del Club Infantas y allí asisten organizaciones sociales y sindicales de Barranca Bermeja que apoyan esta jornada a esta hora de la tarde en este sector de Barranca Bermeja donde se cumple en este momento la asamblea convocada por la Unión Sindical Obrera Uso allí se encuentra nuestro director de noticias Pedro Severiche quien nos va a entregar más detalles de esta información sobre lo que se desarrolla entonces en el Club Infantas con respecto a esta actividad que se va a se está desarrollando en este momento en las instalaciones del Club Infantas tenemos ya comunicación con nuestro director de noticias Pedro Severiche Pedro buenas tardes adelante con más información un saludo para mis compañeros en estudios y amable de la audiencia en las noticias a esta hora se cumple la asamblea general de la Unión Sindical del Abuso en el Salón Cruciana del Club Infantas para hablar sobre esta convocatoria tenemos al expresidente del Abuso Hernando Hernández con las buenas tardes Hernando H.H. ¿Cómo califica esta concentración aquí? Importantísimo esta asamblea multitudinaria de los usuarios de los servicios médicos aquí en Barranca Bermeja eso lo que demuestra es que hay una profunda preocupación con relación con relación al futuro de Ecopetrol que hoy está seriamente amenazada una profunda preocupación por el no cumplimiento del presidente santo con relación al plan maestro de la Refinidad de Barranca Bermeja y por nuestra salud que hoy está amenazada por parte de Ecopetrol de acabar con nuestro régimen especial de salud y mandarnos a la ley 100 ¿La respuesta ha sido satisfactoria la asistencia que hay? Estamos contentos estamos muy contentos hacía muchos años que no hacíamos una asamblea de este tamaño aquí en Barranca Bermeja y eso lo que significa es que hay conciencia total de la población de pensionados y de los trabajadores activos para iniciar toda una batalla que permita defender Ecopetrol que permita que Santos definitivamente empiece a pillar nuestra refinería y que respete nuestro sistema de salud Hernández a esta hora en la asamblea que se cumple en el Salón Cusiana de Cuenfanta para rechazar la actuación que tiene Ecopetrol frente a los servicios de salud continúen ustedes con más noticias en estudios muy buenas tardes gracias Pedro por esta información que nos acaba de entregar y es momento de continuar con información deportiva Luis Alfonso el Pocho Molina ya está con nosotros para contarnos lo que acontece en las diferentes disciplinas Pocho muy buenas noches y bienvenido hola Janet que tal saludo para usted para todos los televidentes en minutos hablaremos lo que se está volviendo una costumbre ir visitar lo que es la cancha de tenis ubicada allí en la Comuna 2 del barrio Aguas Claras información en minutos es el momento de nuestros patrocinadores la regresamos Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios en el centro comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien En Crediaportes como Ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día ¡Feliz día papá! Tu superpoder es hacernos felices nuestra pasión es mejorar tu vida Calígrafos Calígrafos Tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos usted sí aprende sistemas En Industrias Alumi Aceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño ¡Contáctenos! Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México por cada 37 mil compras participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Gran celebración del mes del padre en la quinta de Torcoroma y del parque por compra de productos Gillette o Pantene participa en el sorteo de cinco microcomponentes LG el próximo 30 de junio Autoservicio La Quinta siempre te da más Unioriente Certificación en calidad y registro SENA Matrículate en Seguridad Ocupacional Producción de pozos Perforación de pozos y operaciones de procesos industriales Conocen nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos Del 18 de junio al 4 de julio Llega la programación de Enlace Televisión una nueva forma de entretenimiento desde su casa Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales y Marco Contreras en A Pedir de Boca Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana Venga a Sanautos S.A. Hasta el 30 de junio tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1.700.000 pesos en carros como Renault, Clio, Duster, Sendero y Logan Visitenos La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Ese muchacho sí que era un macho No ha riado el ganado al corral sino que lo llevaba cargado Un día estaba mugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada Un día estaba trabajando en construcción tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida Si tocar un cable de luz nadie se salva Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado Una campaña de la Asociación Colombiana de distribuidores de energía eléctrica Asoco 10 Cens Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70% Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial 6 de la tarde 33 minutos llega la información deportiva enlace de noticias ponganse cómodos esta es la información para muchos el tenis es un deporte elitista para muchos en Barranca Bermeja no lo es porque lo practican allí en la única cancha popular que hay en el puerto petrolero está ubicada en la comuna 2 de Barranca Bermeja allí en el barrio Aguas Claras por más de 30 años ha sido utilizada pero en estos dos últimos dos años pues se han venido reformando y allí practican todas las noches los amantes de esta disciplina deportiva Aguas Claras es el único barrio de Barranca Bermeja que cuenta con escenario deportivo para la práctica del tenis esta cancha fue construida aproximadamente hace 35 años por una empresa privada y desde entonces es administrada por la Junta de Acción Comunal el único barrio que tiene una cancha de tenis nosotros la tenemos y la hemos cuidado mucho estamos cuidando mucho la escenario como ustedes se dio cuenta estuvimos reparándola para que el usuario venga y se entretenga en la cancha de tenis esa empresa se llamó TENI Petrol ellos en vista de que tenían la recreación de los empleados optaron por venir a hacer una cancha aquí terminó la empresa Següero tome Guas claro esa cancha es de ustedes los barranqueños pueden usar la cancha de manera gratuita el único requisito es solicitar su servicio y dejar el espacio limpio solamente venir a hacer el préstamo del escenario y nosotros lo que decimos cuídela que ese es de todos ustedes bueno el mantenimiento como todo se sabe Inderba Urtica no tiene presupuesto ¿sí? nosotros la Junta tampoco tiene presupuesto entonces nosotros con las uñas que estamos haciéndole mantenimiento al escenario a veces la Junta cuando tiene la Junta paga para que la barran o si no los usuarios mismos vienen y ellos mismos hacen el aseo aunque el Instituto del Deporte Local está tratando de masificar el tenis en la ciudad y lleva a su instructor a diferentes barrios aún no ha construido ninguna cancha en buenas condiciones para su práctica hablemos ahora de microfútbol porque avanza el torneo que se disputa en la Comuna 4 más exactamente en el Parque Tapias allí ubicado en el Barrio El Cerro 36 goles se marcaron anoche en el torneo de microfútbol de la cancha del Parque Tapias del Barrio El Cerro Porto derrotó a Champions Bar 7 goles a 4 por su parte el representativo del parque venció 2 por 0 a Villa Rosita y Rael apabulló a combo de Yonka 8 a 3 el compromiso entre Barranca Soccer y Zona Training concluyó 7-5 con victoria para los primeros hoy continúa la programación desde las 7 y 15 de la noche con el juego entre los exitosos y la vieja guardia a las 8 y 15 se enfrentarán los embajadores y combo del rolo a las 9 y 15 el Icors Point y los hermanos y a las 10 y 15 cerrarán la jornada combo de Chotti y el combo del Chapo son varios en Barranca Bermeja los que han iniciado la práctica del béisbol pero por no contar con un escenario adecuado para la práctica de esta disciplina deportiva han tenido que ir y practicar el softball allí en el Joaquín Barros Machuca se dan cita cada tarde y cada noche debido a que Barranca Bermeja no cuenta con un escenario deportivo para la práctica del béisbol Carlos Manuel Díaz decidió desde hace 3 años cambiar de deporte pasó de la pelota caliente a la pelota blanda y hoy hace parte de la escuela de lanzadores porque es el único porque es el único deporte que ha surgido digamos de Barranca Bermeja porque el béisbol no lo siguieron apoyando para seguir en las diferentes categorías alcanzé a llegar al pre-junior y ya de ahí no pude avanzar más entonces me tocó seguir con el softball Carlos Manuel con 18 años de edad es uno de los softballistas más jóvenes en participar en torneos municipales la gran mayoría son adultos situación que no contribuye a su rendimiento deportivo sí claro pues soy uno de los menores 18 años y pues ya que haber quedado campeón en un torneo municipal pues es muy bueno este joven deportista ha conformado las nóminas de varios clubes de softball de la ciudad subir más mi desempeño de deportista de ir surgiendo con mi nombre a diferentes equipos pues he podido quedar campeones con algunos equipos y pues ya me diferencio entre algunos jugadores y me parece muy bueno estar en varios equipos y poder ganar campeonatos aunque Carlos inició en el softball por resignación al no contar con un campo donde practicar el béisbol hoy le tomó gusto a la bola rápida y es uno de los alumnos más aventajados de la escuela de lanzadores no pues que vengan y que entrenen pues yo entreno fuerte para salir cada vez en un partido mejor y que vengan y que entrenen acá que acá tienen las puertas abiertas en el estadio de softball hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio colombia finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos en el centro comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular me gané ese hipote salupo pero sabes que es lo peor que es que no se maneja por el río prima usted no se preocupe que para eso me tiene a mi yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa y sabes que yo me las he hecho todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota dos no salgamos en horarios no permitidos de 5 a la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar uno a que cuidadito con el río tú debes tener autoservicio la quinta rifa un renault logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros autoservicio la quinta siempre te da más pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la escuela de arte las tablas baila con nosotros salsa vallenato merengue y dile adiós al pánico escénico llama ya al 311-872-4240 vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina ciénaga san silvestre un paraíso náutico cerca a usted cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al parque a la vida autoservicio a la quinta rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros autoservicio a la quinta siempre te da más como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos nueva Duster Oroch la pick up para todos para llevar lo que quieras a donde quieras espacio para todos y para todo doble cabina cinco puestos cuatro puertas ¿estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de ESA 125 años iluminando a Santander Llega la programación de Enlace Televisión una nueva forma de entretenimiento desde su casa aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales y Marco Contreras en A Pedir de Boca te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja supera todos los obstáculos domina todos los caminos nueva Toyota Fortuner disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja Calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora y es momento de conocer la información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en la mira hola que tal muy buenas noches para todos y bienvenidos a en la mira de enlace noticias ven a maravilla centro comercial y disfruta descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados los días jueves disfruta el 20% de descuento en frutos y verduras válido desde el 20 de junio hasta el 10 de julio en maravilla centro comercial iniciamos en la mira contándoles que de el 1 de agosto al 26 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para la 31ª versión del festival Río Grande de la Magdalena los interesados en participar quiero contarles estarán dispuestas las 6 categorías para que ustedes se animen y den a conocer más de su talento avanzan los preparativos y gestiones de la organización del 31º festival de acordeones del Río Grande de la Magdalena ya se estipuló fecha para abrir inscripciones en las 5 categorías en esta ocasión será del 1º de agosto al 26 de octubre es importante decir que estas inscripciones se hacen vía página web de la fundación que es www.festivalvallenato Barranca Bermeja es un proceso muy fácil y accesible que cualquier persona desde cualquier sitio del país la pueda hacer desde este año la organización del festival estableció una condición especial para los participantes en el concurso de canción inédita para este año no vamos a permitir que en ninguna instancia de la competencia es decir ni en la etapa eliminatoria ni mucho menos en la final vamos a permitir que los intérpretes lean las canciones este es un concurso y la persona tiene que venir con la canción aprendida de igual forma exigirán una condición especial respecto al material de la caja desde el año pasado estamos exigiendo y lo vamos a seguir haciendo así que el parche de la caja en todas las categorías y en todas las instancias de la competencia debe ser en cuerpo porque el objetivo principal de los festivales es rescatar la originalidad del aire y la originalidad del aire se hace con caja en parches en cuero no en acrílico el festival de Río Grande de la Magdalena se efectuará del 13 al 16 de octubre y su homenajeado central será el maestro Adolfo Pacheco de igual forma recibirá un reconocimiento el acordeonero Alirio Rezarte y un homenaje póstumo a Chela Ceballos y precisamente en esa versión del festival Río Grande de la Magdalena se realizará un homenaje al maestro Adolfo Pacheco cuya música y cuyo talento ha trascendido fronteras y se ha escuchado mundialmente y desde pequeño pues en la parte artística desde los 5 años me tocó debutar porque nací en el seno de una familia donde mi abuelo era músico de Gaita ya lo habían separado de su señora y él fue tambolero de la Gaita de Simero tocaba el macho de la Gaita y él me enseñó también versos de modo que yo de pequeño hacía versos porque él me dirigía e hice una puya a los 5 de 5 a 6 años hice una puya que él me dio esa puya es tuya porque eso nunca se había oído una zamorrita crua pero es un fragmento apenas que nunca la he compuesto totalmente y en otras noticias en el centro comercial San Silvestre se viene efectuando una exposición fotográfica en la mira los invitamos a que conozcamos de qué se trata desde hoy hasta el próximo 8 de julio permanecerá en el centro comercial San Silvestre la exposición fotográfica titulada quisiera decir organizada por la agencia colombiana para la reintegración este es una recopilación de servicio social es decir acciones con comunidades que se han desarrollado en todo Colombia y estamos invitando a toda la población a personas en proceso de reintegración a comunidad en general a empresarios a instituciones que se acerquen aquí en el centro comercial San Silvestre la exposición muestra las acciones que durante más de 3 años han realizado cerca de 25 mil excombatientes de los grupos armados al margen de la ley en toda Colombia hemos tenido una historia de dolor una historia de guerra en Colombia pero también queremos empezar a contar esa historia que está también a la par esa historia de reintegración y paz que también se está construyendo a través de comunidades y personas en proceso de reintegración es importante que hoy día contemos una historia distinta a las nuevas generaciones en donde podemos decir que es posible la reintegración que es posible la paz y a través de estas acciones de servicio social lo hemos materializado de esta manera los barranqueños tendrán la oportunidad de conocer acerca del proceso de reintegración en el país y la construcción de paz en el territorio y de esta manera finalizamos las noticias culturales y del entretenimiento pero les recuerdo que ustedes quedan en la mitad gracias Juan por esta información hasta aquí enlace de noticias antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida nuestra cita será mañana en enlace radio 6 AM que tengan todos una feliz noche y de esta manera y de esta manera y de esta manera Gracias por ver el video.